Música ¿Todo bien, vieja? ¿Bien, vos? Bien. Esto para desviar un poquito, una horita más. Toquemos las piezas. Música Esto lo media hora más o menos para sellarlo con un poquito de condimento y después lo metemos en papel aluminio. Sale bien tiernito para el panguchito. Música Música Bueno, hoy también a la tarde estuvimos haciendo un asado que prácticamente los sábados que están lindos Somos de hacer asado, vienen clientes. Por lo general los clientes a la semana no pasan por el tema de tiempo, trabajo. Y aparte acá estamos trabajando, es el día más holgado de la semana. Tratamos de distender un poco, así que estuvo lindo. Justo vino Ceba, así que también compartió un asado con nosotros. Un día hermoso. Vamos a hacer unos chorizitos a la pizza. Vamos a poner un poquito de jamón, criolla y muzarella. Unos chorizos cortados al medio. Estamos ahí en la, ya lo tenemos ahí listo en la parrilla. Ya no hacemos más autos acá. No, claro, hubo que sea un broma culinario. Tenemos el mejor parrillero acá. Como fabricantes de autos somos buenos parrilleros. Música Música Hola, ¿cómo va? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo andas? Bien, acá le traje las puertas. Acá están las puertas del jurá que está armando. Ahora si con esta ya, ya por lo menos, ya se hace una vía libre. Para poder ya encaminar el proyecto. Sí, la piel letra fue buena. Sí, solamente tiene penita una cosita acá, pero están derechitas, derechitas las puertas. Mucho menos la una que las otras. Están con tierra. Debido a que tenemos las puertas de las cinco ventanas bastante comprometidas y nos va a llevar mucho tiempo. Y hay que ver si quedan bien, porque hay que hacerlas bastante. Calculamos con estas puertas que están en un poquito mejor estado. Entre las dos vamos a poder hacer un poco más ligero el proceso y que quede mejor. A ver si se puede colaborar como para que sea menos trabajoso el proyecto. Está bueno. Está buena. Está la visadita sana. No tiene ninguna niña. La maderita, bueno, se sabe que nunca está. No, no, pero esta es más buena. Alguna cosita tiene, pero bueno. Mi nombre es Omar, de Carlos Osbrín. Me acerqué hoy hasta acá, hasta el taller de mi amigo Renzo, a alcanzarle dos puertas de forá para el proyecto Q. Están bastante sanas porque las que él estaba haciendo sobre su proyecto estaban medias, como que iba a trabajar mucho. Entonces traté de darle una mano y bueno, siempre uno se ayuda en este rubro. Y traté de sumar para que el proyecto se le haga un poco más fácil de llevarlo adelante. Bueno, yo hace muchos años que me dedico a esto. Yo soy restaurador, hago autos originales, hago autos modificados. Soy carrocero, artesano, hago baquet de aluminio. Y bueno, la idea es que dentro de lo que se pueda uno trata de ayudarse. Así que bueno, ojalá sirva lo que sumamos como un granito de arena como para que el proyecto se le haga más viable. Ya comimos, ya nos divertimos y vamos a mostrar un poco lo que hicimos con estos tensores traseros. Hicimos otras cosas durante el taller. No se olviden que acá estamos armando varios autos a la vez, así que nos estamos deteniendo de rato para hacer el proyecto. Escuchame Renzo, que cambien la forma, la posición de esta pieza. Bueno, acá vamos a hacer lo siguiente. Para agarrar el tren trasero. Acá tenemos un Ford 9 y bueno, viste que las mangas del Ford 9 son lindas para soldar. Claro. Así que fabricamos estas piecitas, que las vamos a reemplazar por las rótulas. En vez de tener una rótula, ponemos la horquillita. Esta va a ir acá. Otra más. Bien. El tema de la horquilla. ¿Esta horquilla queda fija o queda articulada? No, en realidad queda fija, pero a la vez tenemos que regular un poco. Tenemos regulación. Tenemos regulación. O sea que si son fijas, digamos acá los tensores terminan en un solo punto. Claro, tipo ladder bar. No, no es un paralelogramo. Exactamente. A ver cómo termina. La historia de esto viene así. Estas piecitas van a ir encastradas en el caño. Bien. Nos queda en la punta. Y después en la punta tenemos que fabricar una piecita para anclar esta y va la rótula. Entonces tenemos regulación en la rótula para regular el eje trasero. Y a la vez tenemos para regular el avance del piñón. Ya con esto podemos dejarle... Está bien, vos de acá lo que regulás es la alineación del eje rígido y de acá regulás el ataque del piñón. El ataque del piñón. Ya de esa manera tenemos para regularlo, pero queda fijo. Está bien, el primer punto fijo del diferencial igual será cuando vos soldás el soporte. Exactamente. Tratamos de poner a nivel el diferencial, lo que es la salida del piñón. Y después, bueno, tenemos esto porque... Tenemos una regulación de ajuste. O si cambiamos la altura lo podemos regular un poco para que siga trabajando derecho. Porque esta suspensión que tiene cuando vos variás la altura del auto también te varía mucho el ángulo del diferencial. Exactamente. Entonces con esto lo que hacemos tratamos de evitarlo. Está bueno. Tenemos que regular un poquito. Para no dejarlo fijo. Está bueno, ahora me lo mostrás en el auto igual. Ahora lo vamos a hacer. Y el tema del eje rígido adelante. El eje rígido vamos a hacer algo muy similar. O sea, con la diferencia que le vamos a dejar el avance fijo. Después le vamos con la rótula. Hicimos las piecitas torniladas que... Claro, acá originalmente agarra el muñeco donde va la balleta. Exactamente, donde también agarra el elástico. Claro. Entonces esta piecita, bueno, vamos a dar la forma a los sensores. Ya hacemos las dos horquillas así. Está bien. Y acá va la rótula. Y al final la rótula. Ahí atrás. O sea, también hay que preparar el soporte. También hacemos el soportecito y nos queda la rótula ahí. Entonces también tenemos para regular el eje delantero con el trasero. Y el anclaje de la rótula en el chasis. Tenemos ahí la tornilada en la cajita. A ver. Ah, mirá. Eso lo soldamos abajo del chasis 32. Ya tenemos acá para... Y acá tenés justo el diámetro de clavado de la rótula. Exactamente, 5 octavos. La piecita la ponemos acá. Ah, perfecto. Soldada, después la cortamos para darle un poco de forma. Y la encastramos en el chasis. Ah, vos lo presentás y entonces ya lo dejás el soporte con el ángulo que tenés en el chasis y ya lo dejás fijo. Exactamente. Por eso era mi idea de fabricar las horquillas. Sí. Y después ya con esta pieza lo trasladamos al... Está bien, vos acá con lo que regulás es la alineación del eje. Exactamente. Y después el ángulo avance lo tenés fijo acá en la horquilla. Lo tengo fijo acá que se lo regulo donde yo ponga esto. Bien. Le busco la altura que más o menos nos va a quedar. Y bueno, ahí le damos los grados avances que lleve. Está bien. Igual vos adelante, una vez que ya más o menos tenés la altura del auto, mucho adelante no variás. No, no. Ya más que eso, aparte va a tener poco recorrido de suspensión. Bien. Y después atrás para agarrarlo tenemos las orejitas que van a agarrar la rótula. Tenemos que hacer los conitos. Y tenemos atrás para agarrar al puente que lo vamos a usar después para hacer el soporte de la pata de la caja. Y unir el chasis en el medio. O sea que vas a tirar todo más o menos del centro del auto. Exactamente. O sea la tracción y después se agarra el eje vas a tratar de ir al medio del auto. Vamos a tratar de irlo más al centro del auto. Bien. Bueno, muy bueno. Sí, con esto una combinación lo vamos a hacer tipo en V atrás también porque es que arrable bastante. Claro. Y tratás en el eje que ya está dropeado vas a mantener la punta de eje original. La punta original del 32. Exactamente. Y el tema de masas eso ya lo tenés definido. Lo tenemos definido, ya tenemos la masa de Torino. Está bien, si vas con disco de Torino. Disco de Torino, masa de Torino, relemán de Torino y relemán de fuera atrás. ¿Y caliper? Y caliper de Torino también, caliper 20. O sea que va a frenar un montón y encima los repuestos lo podés conseguir. Todo va a funcionar, queda lindo. Va a funcionar también. Encima es un buen disco porque encima tiene buen diámetro, es sólido, así no se ve tan aparatoso. Puedes esconder bastante el caliper adentro de la llanta. Seguramente después le damos un platito o algo para tapar el disco. Para disimular el disco, está bueno. Pero bueno, con esto tenemos para alinear bastante. La idea también es que si se usa en la calle el auto, que no sea ni muy ruidoso. Bien. Si hay que acelerarlo un poco, dependiendo del motor que vamos a usar, también que lo podamos defender. Que el auto salga derecho, por lo menos. Que ponga un par de puntos. Que hay que ponerlo. Llegaron las piezas del tornero, que a veces son cosas que se retrasan, ¿no? Pero por el sorte pudimos tener todas las piezas y hicimos los tensores trasados. Cortamos eso ahí. Una vez que la tenés cortadito, la fresita... Sí, pero de último corta uno y después pisa el otro de molde. Claro. Sí, pero de último corta uno y después pisa el otro de molde. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver Vosito vas a presentar todo el tensor para dejar la puntera fija, la vas a soldar en el diapasón, como le decís vos, el chirimbolo, depende del día le cambia el nombre, después aca como le da la terminación a las tornillas, va con el Allen, va con el Allen aca, Allen biselada y grove, no un cabeza tanque, no nada, o hexagonal, acá quedaría bueno un Allen cabeza botón, daría efecto el diámetro, también quedaría lindo, y ahora como seguís la pieza, la pieza ya que tenemos aca, acá le dimos el diámetro interno para que entre la piecita que nos hizo el tornero, o sea, entra medianamente clavado, o sea, ya queda alineado, ahí ya queda alineado, tiene el mismo diámetro de afuera, tenemos el anclaje, la guía para poder soldarlo, ya le hicimos un chafán al caño, y de acá lo que hablábamos de la regulación, está bien, o sea, vos ahora cuando lo soldás ya lo dejás más o menos a la mitad de la rosca, exactamente, entonces ya después de ahí sacás el bulón, girás y volvés, no te queda perfecto al 100% porque bueno, no podemos regular en el momento, hay que desarmarlo, si va así nos tiene que dar de media vuelta, pero ya con esa media vuelta, siempre vos podés regular, porque encima vos cuando soldás el soporte este y soldás el del otro lado siempre tenés una variación, o sea, siempre tendrá que andar corrigiendo un poco, exactamente, ya más o menos lo dejamos al medio, y ahí ya tenemos para ahí, en este caso lo vamos a cerrar, así no dañamos cuando soldamos, capaz que quede una bolita de soldadura o algo, y ya después arrastras en la roja, entonces ya lo dejamos ahí para asegurarnos de no, tres puntitos, dos puntitos y después, vamos a poner acá por la duda también, un poquito, ya aprendí, ¿las veces que arruiné roscas? Sí, sí, boludo. A veces que vas a putear la pizza y te subes la soldadura y después la rosca queda trabada, te querés montar, tenés que tirar toda la basura. ¿Qué pasó? Un montón de veces, pero no podés decir porque después te lo voy a decir, y si el piloto no se ve señala. Sí, perdió, hijo. Cuatro. Bueno, ahí lo dejamos punteadito, después terminamos de soldar todo, cuando tenemos la pieza prácticamente terminada. Está bien, igual tampoco te conviene solgarlo todo delante si no vas a presentar la pieza, ¿no? Exacto, y aparte también le quiero hacer el reticuladito, así que para que no tire tanto la soldadura la hacemos. O sea, vos tendrías que preparar toda la pieza, puntear todo, presentarla y después le manda... Y después la voy solando así, no va tirando ni me... Bien. Total, ya hago las dos muletitas estas, ya las tengo hechas, están todas las medias iguales. Acá se tenés que corregir algo. No, le decís muletita, ¿no? Chirimboló. Sí, no, por eso te dije que cada rato le cambiaba de nombre, era de... Ah, bueno. La muleta. Antes la Chirimboló, bueno, estaba soldado. Ahora ya pasó a ser una muleta. Y terminada... Y un tensor. Un tensor deberías hacer. ¿Cómo? Un tensor. Ay, qué gracioso la con... Bueno, acá lo que hicimos es una piecita, también para el buje torneado, un bujito con la cola rosca. Ya soldamos el caño, el mismo caño. Está bien. ¿Y acá qué lo hacés? ¿Algún pañuelo? Y le hago una planchulita de 10 milímetros, le hacemos dos pañuelitos chiquititos para que... Bien. Para que tenga un poquito más de refuerzo. Esto es como lo alineás ahora. Un poquito. ¿A alinear esto? Sí. Y ahora vamos a ver si lo ponemos en algún plano. Vamos a usar acá en la mesa que tenemos el banco. Está plano. Bueno, si querés te lo tengo ahí a un toque y le manda la puntada. Me queda. No, no, no. Más de la puntada. Lo ponemos en el banco. Te la punqué así. Me quedé. Me quedé. Tené la encelada. Y ya le diste dos. Si no lo vuelves, te mandas una copia y tío Yo quería probar algo, pero bueno, yo no quito ¿Para que gato con guany? No, casi no ¿Quién trajo postre? No lo hice yo, pero lo que vale es la intención Lo que pasa es que queda como muy para todos Lo que pasa es que la tenés que cortar y tenés que... El tema es que la vamos a cargar No, le hago el pañuelito Lo que pasa es que queda como medio cargador No, pero por eso te digo Si no la tenés que hacer bien finita Y la tenés que cortar para que termine acá abajo Yo sabés que decía Yo para no perder esta curva este me gusta Yo sabés que decía, planchuela más o menos 3, 4 milímetros Le hacemos una agujera al medio Está bueno Y a la miércoles Claro, o la hacés media estilizada como está haciendo él O la hacés un poquito más llena con una agujera acá Claro Lo que pasa es que si le hacemos el agujero Tienes que tener... Entonces ya costureamos todo este borde Claro Te conviene por ahí primero La costureás Y después si quedó media vacía la planchola y demás Costureamos acá y acá Es más Se pueden hacer las cosas inclusivas Para que tenga más rigidez Acá hacemos la misma resta entonces Boludo pero acá tenés la plantilla Hacés esto ahí O vos no la querés hacer tan así Si Porque viste que la mic te perdona Si Cortá derecho Y después Una vez que teníamos las bridas Agrandamos los agujeros Porque No eran del mismo diámetro Que las horquillas que fabricamos Así que hicimos El agujero nuevo Atornillamos las Las horquillas Las pusimos en el caño Y ahí pudimos soldar también Toda la parte de la tornería 4 1 5 5 6 8 9 10 20 23 25 23 19 25 40 20 Vamos a que lo juntiera un poco mejor los de atrás. Bueno, ya habíamos punteado atrás, ya tenemos punteado el punto fijo este, así que acá tenemos para regularlo. Ya soldamos el de la rótula, ahora vamos a hacer para que tenga un poquito más de rigidez. Está bien que este caño es de 3,25 de espesor, o sea que, una vez que está fundido toma buena rigidez, no corremos riesgo, digamos, pero bueno, para asegurarnos hacemos unas planchuelitas para trabarlo un poco más. Si una vez que tengamos soldado esto, pasamos a hacer el reticulado y ya tenemos terminado el primer tensor de las 5 ventanas. Esta pala, tenérmela de atrás. Especialmente. Habitamos. Agir. Agir. ¡Suscríbete! 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 Si necesitas traer repuestos o alguna pieza para tu proyecto te falta algo, tenés que traer algo de Estados Unidos de China o de cualquier parte del mundo así como nosotros y traernos Consorgin Trade la verdad que ellos se encargan de toda la logística el servicio puerta a puerta es excelente por acá le hicimos unos refuerzos para lo que sería la rótula de la punta del tensor trasero bueno, ahora lo que le estoy dando es un poco de forma como para que quede estéticamente prolija bueno, vamos a terminar de acomodar la otra la que sigue y próximamente le agarramos y le hacemos al reticulado que está preparando los caños mi compañero bueno, ya terminamos la primera etapa que era hacer el refuerzo donde va a anclar el tensor ya dijimos, hicimos unas planchulitas de 4 milímetros con esto ya nos aseguramos de que no se mueva tenemos agarrado ya los tensores traseros la parte con los reguladores las horquillitas acá lo que vamos a hacer ahora es un reticulado vamos a hacer un reticuladito al lado de Romar ¿por qué? porque nosotros tenemos que buscar el anclaje de arriba es el que nos va a empujar el auto para adelante digamos así que va a ser la fuerza y este va a ser la palanca que es la típica que nos tiende a levantar la trompa del auto cuando aceleramos o sea que este caño pues va a sufrir una energía que va a tender a ir para arriba entonces para no no tener riesgo de que se doble este caño lo que vamos a hacer es un reticulado para trabar el caño inferior con el superior del tensor ya de esta manera haciendo el reticulado este lo que hacemos es trabarlo así se vuelve una pieza fija pero trasladamos las potencias a la rotula la rotula la rotula la rotula y y y y y y y Bueno, ya tenemos la pieza, vamos a revisar que después del soldado que la rafa haya quedado, que no se haya deformado, ni haya quedado una bolita de soldadura, ni nada. Siempre que se hace la prueba hay que tratar de que entre siempre con la mano, porque a lo mejor se traba y queremos hacer fuerza y dañamos la rosca. Entonces de esta manera nos aseguramos de que haya quedado bien la rosca. Para esta pieza después lo que nos hace falta es una contratuerca. Con la contratuerca ya le sacamos el fuego y evitamos que la rótula se mueva y que el centro de la rótula derecho, digamos, siempre va a quedar derecho por la pieza donde la agarra y que no se nos tuerce. Con la contratuerca terminamos de frenar eso. Hoy fue un día medio lento, pero en lo que es posible, lo bueno y positivo de todo esto es que terminamos la parte trasera. Nos quedan terminadas un par de cosas para el otro tensor, pero prácticamente para saber que ya tenemos la parte trasera terminada y bueno, vamos a empezar a mostrar un poco lo que es la parte delantera y bueno, tratar de divertirnos y buscar una vuelta entre todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!